¿Cómo están los hombres? ¡Aquí van los hombres! ¡Aquí van los hombres! ¿Ya están lindos los hombres? ¡Vamos a votar el 4 de julio! ¡Vamos a ganar el 4 de julio! ¡Vamos! 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 Me da mucho gusto, jóvenes, de estar aquí esta mañana con ustedes. Venir a pedirles su apoyo para que este 4 de julio su amigo Rodolfo Torres sea el próximo gobernador de Tamaulipas para que juntos escribamos una historia. una historia de éxito, una historia de desarrollo, que escribamos una historia en la que tengamos mejores oportunidades en sus estudios, para que tengamos mejores oportunidades de trabajo, para que tengamos mejores oportunidades para nuestro desarrollo. Por eso, estamos hoy aquí con ustedes. Y me da mucho gusto oír propuestas, oír ideas. Ideas jóvenes, que podamos comprometernos con ustedes a llevarlas a cabo. Quiero decirle a Blanca, que así como hoy, está diciendo que los jóvenes quieren más apoyos educativos, que quieren que se fomente más la inversión tecnológica, que hay internet en lugares públicos. Yo comparto con ustedes estas ideas. Y ya lo dijo a Herardo, y desde ahorita le digo a Herardo, frente a los jóvenes de Reynos y de López, que tendrán todo el apoyo del Estado para que podamos bajar estas cosas. Las ideas de Carolina, totalmente de acuerdo, traemos un programa para fortalecer los espacios públicos, para que tengan más áreas deportivas, para que tengan áreas modernas, áreas donde puedan vivir, disfrutar, hacer deporte. Y desde luego que estaremos encontrando e impulsando a aquellos jóvenes que quieran representar a nuestro Estado, a nuestro municipio, en competencias deportivas nacionales e internacionales. Porque el deporte, los jóvenes merecerán todo el apoyo de su amigo Rodolfo Torres. Ahí quiero estar, junto con ustedes, para que ustedes puedan desarrollarse, para que ustedes puedan crecer. Porque a los jóvenes, por Rodolfo Torres, les va a ir muy bien. Y desde luego, me comparto con Azucena, que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar nuestras áreas, y tenemos que integrar entre todos, la naturaleza que Dios nos ha dado. Y con Arturo, compartir el seguro escolar, el seguro para sus instituciones. Desde aquí, me comprometo con los jóvenes, a instalar este seguro de salud, para todos los jóvenes estudiantes de Reynosa, y de Tampaglipas. Y desde luego, que luchar, junto con todos los jóvenes, por tener los suficientes espacios. Porque los jóvenes necesitan expresarse, necesitan participar. Y con Rodolfo Torres, tendrán los espacios para que puedan hacerlo. Aquí que están, representantes de las instituciones educativas, quiero decirles, que estamos haciendo acuerdos con los empresarios, con los industriales, para que los jóvenes, al término de sus estudios, puedan tener mejores oportunidades de trabajo. Y que puedan, al terminar sus estudios, la seguridad de un trabajo, en un trabajo bien remunerado. Por eso, amigos jóvenes, este cuadro de julio es muy importante. Es muy importante que vayan a votar, que inviten a sus amigos, a sus amigas, que inviten a toda la raza a votar, a votar por el PRI, porque con el PRI, a los jóvenes les va a ir muy bien. Con el Verano, les va a ir muy bien. Con su amigo Rodolfo, les va a ir muy bien. Y tendremos que aliados, a los diputados, a Carlos, Reynaldo, a Media, Víctor, para que a los jóvenes, en Reynosa, les vaya, no solamente muy bien, ¡que les vaya con nadie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!